Es su música, es su sentimiento, la divina monumentana Marta González A los médicos les pregunto, si pueden curar mi corazón A los médicos me contestan, tú ya no tienes curación Tú ya no tienes salvación, tú ya no tienes curación Tú ya no tienes salvación, tú ya no tienes curación Para los amigos de Ollona, Andanes, Cancuna, Buchamarca, Navana, Pachangara Siempre con Marta González O un muchacho maradino Enfermo mi corazón Después de quererme tanto Ahora me deja llorar Ahora me encuentro enferma, desahuciada por su amor Ahora me encuentro enferma, desahuciada por su amor Pobre mi corazoncito Ya no soporta nada De tanto sufrimiento Quiere llorar lo más caray Cantando Pobre mi corazoncito Ya no soporta nada De tanto sufrimiento Quiere llorar lo más caray Eso chicas Eso chicas ¿Dónde están las solteritas? El departamento de Ollana Y cómo bailan las chicas de Cajadalmo ¡Una vueltecita más! ¡Eso, Martita! ¡Se baila, se goza, piensa pacadito! ¡Eso, Martita! ¡Una vueltecita más! ¡Esa, Erlinda, Quintia, Carlos, Walter, Huerta, Corpus, Portiaquín, querido! ¡Y nos vamos al Callejón de Huaglas!